Visión Mexicanas, por México. Azuela y Asociados. Agradezco mucho a Emanuel Contreras Martínez, es un joven estudiante de la carrera en Derecho, Campus Cadereita. Ganó la presidencia justamente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro por amplio margen el pasado 12 de marzo. Y pues se tomó posesión el pasado 5 de junio. Le comento, obviamente, como usted sabe, por razones de esta pandemia, se hizo de manera virtual y presencial por autoridades cuidando medidas de salud. Es el presidente número 61 de esta FEUC y el primero que procede, por cierto, de otro campus que no sea el de la ciudad de Querétaro. El segundo electo en forma democrática por voto directo de parte de la FEUC han salido famosos, obviamente, como usted sabe, que han trascendido en la historia social, económica y política del Estado de Querétaro. Mi querido Emanuel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Aurelio? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Aquí agradeciendo el espacio. Al contrario. Para expresarnos a los universitarios. Al contrario, gracias por tomarnos la llamada. Estudiante de la carrera en Derecho, 22 años de edad, en fin, con un mundo por delante. ¿Cómo se mira la Universidad Autónoma de Querétaro ahora como dirigente de la FEUC? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las exigencias mayores que hoy por hoy, ante esta pandemia, por estos cambios que han generado estas mismas situaciones, mi querido Emanuel, que hoy por hoy requieren, exigen los estudiantes universitarios de nuestra máxima casa de estudios? Bien, muchas gracias. Nosotros teníamos una gama de proyectos ya planeados de manera presencial para todos los campus universitarios que están en nuestra máxima casa de estudios. Sí. Y pues esta pandemia nos viene a enfrentar nuevos retos. Ahorita pretendemos posicionar un proyecto que tiene por nombre Manutención y Cero Deserción. Como bien sabes, Aurelio, pues los estudiantes tienen diversas necesidades y por ahí vamos a impulsar mucho lo que son las becas alimenticias. Yo estando nuevamente en los campus, en todos los estudiantes, y también las becas laborales que son muy importantes para que los estudiantes puedan seguir adelante. También hay rentas altas que van a estar pagando los universitarios, que de hecho los que son foráneos y se han ido a sus casas, pues siguen pagando esas rentas. Entonces, es importante también hacer un llamado a las autoridades, tanto municipales, estatales y federales, pues a ser empáticas con estas necesidades. Claro, sí. Porque justamente lo que no queremos es que ningún estudiante deserte y que al contrario sigan adelante. Hay un índice muy alto de deserción en estos días y pues justamente hay que cuidar mucho estos sueños de cada universitario para que puedan seguir adelante. Sin duda alguna, tú eres estudiante del campus Cadereyta, por cierto, es la primera vez que ocurre una situación de esta naturaleza en la FEUC. Y te debo preguntar, obviamente, además de las necesidades cotidianas de todos los días que ya conocemos, ante esta pandemia, por ejemplo, la educación en línea o digital ha complicado de alguna manera la estancia de muchos universitarios, mi querido Emanuel. Sí, así es. No todos los mismos, todos los estudiantes tienen las mismas condiciones. Es muy importante justamente tener esa empatía con los universitarios porque, pues, por ejemplo, en la zona foránea, en la zona de los campus regionales, muchas veces se ven afectados por el problema, pues, del internet, que no tienen una computadora. Incluso, pues, en cuanto a los alimentos, ¿no?, también que se ven, se han visto afectadas sus amigas por perder el trabajo y demás. Entonces, es importante también hacer énfasis en este tipo de cuestiones y que los universitarios también están afrontando nuevos retos y que justamente ahorita no es una competencia, ¿no?, necesitamos todos de todos para poder salir adelante y que ellos puedan, pues, también seguir estudiando, que creo que es, ahorita, un factor muy, muy importante por los retos nuevos que se presentan. Que se presentan, obviamente, para la comunidad universitaria. Y ahora te pregunto de otra manera, en este contexto que se vive de la Universidad Autónoma de Querétaro, lo que representa y significa nuestra máxima casa de estudios, ¿cuál sería el reto mayúsculo en este mismo 2020 ante las realidades que también estamos padeciendo y viviendo en Querétaro y en nuestro país? Sí, pues, la idea es que se pueda, como es una universidad pública, yo creo que el reto de los universitarios es ahora también que nuestra sociedad y nuestros universitarios puedan apoyar a los universitarios. Nosotros sabemos de la gran deuda que se tiene con la sociedad y justamente en estos momentos hay que preparar a todos estos universitarios para que después puedan salir a dar la cara por nuestra ciudad queretana y por nuestro país. Y yo creo que justamente se necesita universitarios también empáticos que puedan seguir adelante con este tipo de proyectos que ayuden a la sociedad. Por ahí la federación hace diferentes proyectos, caravanas de salud, brigadas a los diferentes municipios. Entonces, tratamos de hacer también una labor social que justamente pueda ayudarnos también con las diferentes problemáticas tanto económicas como sociales. Podemos ayudar también en la reapertura de negocios. Y bueno, hoy el llamado es también para nuestras autoridades, para las personas que nos escuchan el día de hoy, a que puedan ponerse la camiseta con la universidad, no solamente con la Universidad Autónoma de Querétaro, sino con todos los estudiantes que creo que hoy viven una situación compleja por todos estos retos que afronta la pandemia. Y bueno, es justamente una buena oportunidad para poder ayudar y que también después nosotros podamos vincular esto con la sociedad que es a quien nos debemos por ser una universidad pública. Totalmente de acuerdo, Emanuel Contreras Martínez, estudiante de la carrera en Derecho Campus Cadereita de la Universidad Autónoma de Querétaro y actual presidente de esta FEUC, de esta Federación de Estudiantes de la Universidad de Querétaro. El tema manutención y cero deserción ya está caminando, ya está operando, ya está en papelitos, mi querido, ya tú como abogado también debes saber que papelito habla, ya está en papel y ya está funcionando. Sé que la rectora Tere García Gasca tomó ya protesta, junto con el equipo también, el cuerpo de directores y representantes del Consejo Universitario, pero ya le están dando forma a este proyecto que tú estás encabezando. Sí, estamos por presentarlo justamente a las autoridades universitarias, por ahí vamos a hacer esta presentación también con cada uno de los directores para que ellos lo conozcan, puedan sumarse a esta aportación y que podamos entre todos poder llegar a un acuerdo, que se pueda tener las mejores decisiones en conjunto. Por ahí la rectora, nuestra rectora que está haciendo un esfuerzo fuerte por trabajar en cuanto al programa que están haciendo de rescripción. Es importante el programa de rescripción, el punto después será cuando ya los estudiantes sigan, que van a seguir pagando renta, cuando ya de manera presidencial también tengan que estar con las becas de alimentos, que eso va a ser muy importante. Si les podemos ahorrar que paguen su comida y puedan invertir eso en otras cosas, pues está mucho mejor. Entonces las becas alimenticias vienen a hacer un llamado a los egresados que están y que han salido, en este caso, de nuestra máxima casa de estudios, a que puedan sumarse a esta causa, a que puedan hacer de esta manera una beca laboral para aquellos estudiantes que ahorita en ese momento sí se necesitan, porque es un reto importante que se está viviendo. Entonces estamos por presentar este proyecto, que se haga de manera oficial y que empiece a trabajar de manera en conjunta con todas las autoridades, tanto universitarias como del Estado. Bueno, pues aquí estamos abiertos y dispuestos siempre en estos espacios informativos para que se escuchen las voces de los jóvenes que ahora, en esta representación que tienes de los míos universitarios. Te tengo que hacer una última pregunta, mi querido Emanuel, si no tienes inconveniente. No, pero... Eres dirigente de la FEU como a lo fueron, lo fueron en otros momentos, en otros tiempos, distinguidos, por lo menos políticos en Querétaro, ¿no?, de diferentes colores, formas y demás. ¿Cuál es el objetivo, cuál es el reto, qué es lo que persigues, qué buscas, Emanuel Contreras Martínez, para buscar justamente lograr la dirigencia y pues representar justamente a los universitarios en este momento? Sí, pues hay muchísimos retos que se tienen que tomar. El primero que nosotros tomamos como bandera es hacer un proyecto inclusivo, ¿no? Hay muchas necesidades tanto en la zona metropolitana como en los campos regionales y la federación tiene que posicionarse de manera fuerte en todo el estado de Querétaro. Tenemos un equipo de trabajo, pues, comprometido y multidisciplinario en todas las áreas y los diferentes municipios del estado y yo creo que ese es el mayor reto, ¿no?, hacer un proyecto de equidad en donde todos los campos podamos detectar las necesidades y poder así, poder ayudar a todos los universitarios, a todos los estudiantes de la escuela de bachilleros que puedan salir adelante. Después de ello, pues, no perder los pies de la tierra, ¿no? Seguir trabajando por lo que tenemos, por nuestra universidad y por la sociedad queretana que creo que es un reto muy importante el poder asumir este cargo y poder hacerlo, pues, con una visión de trascendencia no solamente para este año sino posterior a ello. Dejar las cosas un poco mejor de cómo estaban. Además de recuperarle esta fuerza a la federación que poco a poco va subiendo, ¿no? porque justamente el hecho de que se elija a través de todos los estudiantes hace que sea una representación fuerte la máxima representación del estado de Querétaro a nivel juvenil. Así es, a nivel juvenil en nuestra máxima casa de estudios. Pues, mi querido Emanuel, te mando un abrazo, un saludo, enhorabuena y que, pues, sea para bien justamente de los universitarios y que sea para bien también de Querétaro. Un abrazo, un saludo y estamos al habla, mi querido Emanuel. Al contrario, muchas gracias. Mucho éxito. Igual, igualmente. Muy amable. Gracias, Emanuel Contreras Martínez. Es presidente de la FEUC. Presidente número 61 de la FEUC. Y, bueno, le debo referir a usted del Campus Cadereyta con esta propuesta de manutención y cero de exerción. También rentas altas para que les ayuden a los jóvenes universitarios. Y el tema de la reinscripción. Además de las clases virtuales, digitales, que son asuntos que tendrán que resolver y atender junto con la comunidad universitaria de nuestra máxima casa de estudios. 7.50 y...